Estamos en el Mercado Centenario, hoy es domingo 11 de diciembre del año 2016 y ya se están preparando aquí para vender, como en todos los mercados de México seguramente vamos a ponerles aquí lo que están preparando, se ve que hay chicharrón, pollo, flor de calabaza, champiñones, hongos, huitlacoche y los atoles estamos aquí en Antojitos Mexicanos Reina, atendido por la señora Manuela y para todos los paisanos que están en el Gabacho, que andan en Estados Unidos muéranse de la envidia, miren lo que estamos desayunando ustedes por ahí en los restaurantes, según muy acá y aquí miren muéranse de la envidia a todos los que están en el Gabacho, que son un montón de yautepec vamos a pasar acá al siguiente puesto con Doña Tere Doña Tere, una tradición aquí en el Mercado Centenario Doña Tere, buenos días buenos días ¿cuántos años lleva aquí en este puesto Doña Tere? 42 42 años, hay nada más, miren está descebrando el queso, que rico, ¿te les antoja? todos los que vienen aquí, muchos son de la Ciudad de México, Ciudad MX que todas las semanas se la pasan comiendo Dizquen el Tox, Dizquen el Vix y los vines de semana se vienen a atascar aquí pero con gusto, con gusto se vienen a comer aquí rico y sabroso al Mercado Centenario de Yautepec vienen nada más los molcajetes salsa verde, salsa roja agua de jamaica agua de horchata por allá están cociendo lo que es la pancita el menudo, el mondongo o no sé cómo le dicen por allá ahí está la pancita acá está la güera también, atiende aquí con Doña Tere ¿cuántos años llevas aquí? 29 años 29 años la güera aquí 29 años, primo bueno 29 años de sazón eso es todo puro sabor aquí en el Mercado Centenario de Yautepec acá tenemos las gorditas las quecas, las dobladas, las quesadillas o como le quieran nombrar y vamos a pasar a antojitos mexicanos Vicky también están aquí cocinando las quecas las dobladas, las quesadillas paisanos que están en el Gabacho que están en Estados Unidos muéranse de la envidia miren nomás lo que estamos desayunando ahí está todo lo que estamos desayunando aquí en el Mercado Centenario de Yautepec perdón por los que están aquí comiendo doy provecho y miren nada más todo lo que están preparando aquí se ve que hay pancita hay pollo hay picadillo hay nopalitos hay biflacoche hay nopales todo acompañado de queso, de crema y ahí están preparando las secas aquí en Yautepec Morelos Mercado Centenario y por este lado está la señora Tachita preparando su rica panza su rico menudo como le digan en algunas partes de otros estados de la república sabemos que en todos los mercados de México se come aquí de rico pero aquí en Yautepec es la excelencia miren nada más ahí están sacando la pancita el menudo, el mondongo ahorita lo preparan ahí aquí ya están preparando todo esto miren nada más si yo les dijera que rico huele esto no se lo puedo transmitir pero huele riquísimo aquí ya está el menudo miren, ahí están las ollas aquí está Doña Tachita echándole el sazón la receta secreta todos los paisanos que están allá en Estados Unidos saludos hoy los invitamos a la pancita aquí en el Mercado Centenario muchas gracias con permiso esto no lo hago para que me inviten a comer no, con mucho gusto para que conozcan algo de Yautepec Morelos gracias te lo van a agradecer a tus paisanos te dan vuestros paisanos ¡Gracias! ¡Gracias!